Y, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, espero que la estén pasando súper bien con su familia. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Gente, en esta ocasión les traigo 8 nuevas palabras básicas para que vayan teniendo más conocimiento sobre nuestro lenguaje nové y nuestra cultura. Así que, bueno, comencemos. Bueno, la primera palabra es con cuidado. Con cuidado en nové le decimos deme. O sea, con cuidado, deme. Con cuidado, deme. La segunda palabra es lavar. Lavar en nové le decimos batete. Batete. Lavar en nové le decimos botete. La otra palabra es enfermo. Enfermo le decimos en nové le decimos bre. Enfermo en nové le decimos bre. El otra palabra es lamber. La otra palabra es lamber o lamber. Lamber o lamber en nové le decimos base. 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 La otra palabra es correr. La otra palabra es tacit. Corre. Correr en nové le decimos bete. Corre. La otra palabra es agrio. Agrio, dime Inoveris sería dime Agrio es en español La otra palabra es tierra Tierra es dobo O dobro Porque dobo y dobro Tienen ese mismo significado que es tierra O sea, yo lo conozco así Así lo llaman en mi región Dobo o tierra o dobro que es la cosa Dobo o dobro Es tierra El mismo significado Y por último tenemos sucio Por ejemplo, yo estoy sucio Bueno, un ejemplo yo digo que yo estoy sucio Estoy sucio Y sucio en overis se dice dobrore Dobrore Sucio En overis sería dobrore Así que bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido algo más en este video Que es lo más importante para mí Así que pues No olviden La meta de este año Del 2021 Este canal Es superar los Mil suscriptores Y si lo logramos antes Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Y me haría mucho más feliz Ustedes Así que pues No olviden Comentar Porque yo mando saludos Pero en esta ocasión no mande saludos Porque bueno Fallo técnico No sé que hubo Paso un problema Y no hubo saludos Así que Sin más nada que decirles Nos vemos en el próximo video Chau Música Música